6 y 36, tenemos información con Raquel Escalante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, la esquizofrenia es una enfermedad que debe ser tratada a tiempo y de manera adecuada, permite a quien lo padece tener una mejor calidad de vida y disminuir la posibilidad de que se rejienten hechos de violencia. Así lo refiere la psicóloga clínica de Cisor María Minacho, quien considera factor clave para diagnosticar y controlar esta enfermedad que la familia busque ayuda inmediata ante un cambio de comportamiento de la persona, especialmente si hay antecedentes familiares de una enfermedad mental, informó Raquel Escalante, la exitosa.